Niños y niñas, arañitos y arañitas, buitrecitos y buitrecitas, bienvenidos a la review de Spider-Man Homecoming. Aquí regresamos otra vez con las reviews de Spider-Man. Vamos a hablar bajito porque ya es tarde y no queremos molestar a nadie, que te lleva el lunes. Bueno, técnicamente ya es martes. No, es lunes aún. Quedamos minutitos de lunes. Bueno, vamos a hablar hoy de Spider-Man Homecoming. Hay varias cosas que comentar, la verdad. Vamos a intentar no extendernos demasiado porque yo creo que cuando ya tengamos que extendernos más ya será en la review, en A Way Home, que ya será con la conclusión de todo. O sea, la tercera review, la película con más reviews en toda nuestra historia de nuestro canal, pero bueno. A ver, en su momento recuerdo que en 2017 yo iba con un hype tremendo para esta película, sobre todo por la intro. Porque en la intro hay que reconocer que es la mejor intro que se ha hecho en el UCM hasta la fecha. Los créditos dices, los títulos de Marvel. Sí, sí, la del principio. No sé por qué no la conservaron para las otras películas. Deberían, deberían, ¿verdad? Yo creo que aquí lucimos. Es que claro, esos no son sus derechos. Esas canciones, esas músicas de una película de una serie de 260. Esas músicas salieron todas las películas de Spider-Man. Sí, pero no creo que tengan, no sé cómo viene el tema de derechos, pero creo que están más los hechos con Sony y con Disney. Y estos del UCM, que es en parte Disney, entonces no creo que pudiésemos usarlo en todas, usarlas siempre, o no sé. Era solo para tres películas, coño, no podían firmar un puto contrato. Desde luego, no, desde luego, absolutamente. Todos se echa totalmente falta. A ver. En Far From Home y en No Way Home, ese intro. Se echa falta totalmente. Sí. También entiendo que en Far From Home lo hicieron, lo cambiaron para. Porque Far From Home fue ese homenaje a los Vengadores. Sí, fue justo lo que vino, justo después de Endgame. Y empieza ya la intro del UCM con esa música melancónica y esa intro mal hecha, hecha con PowerPoint, de homenaje a los Vengadores. Entiendo que es ya para plantear ese tono a ese principio de la escena. Y No Way Home empieza ya directamente en el punto del nudo de la situación con el mundo descubriendo que Peter Parker es Spiderman. Y empieza ya los créditos con hoyéndose lo de J. Jonahey. Entonces entiendo por qué no lo entiendo, porque no lo cubrió usar, la verdad. Entiendo por qué. Sí. A ver, realmente esta intro era como una especie de homenaje, ¿no? Para hacer... Bueno, hasta el propio título de la película es como un homenaje a que el personaje vuelve a Marvel, ¿no? Por eso se llama Homecoming Recrecho a Casa. Pero bueno, en su momento recuerdo que vi a críticos que ponían esta película como la mejor película de Spider-Man. Y para nada. Para mí lo mejor que tiene es la intro. Fuera coñas. No es mala. Ni mucho menos. De hecho, es buena. Es bastante entreguida. Es perfecto como os vivan. Los tres son perfectos como os vivan. Y lo que estaba pensando yo durante la película es que los tres son diferentes. Y tienen un estilo cada uno muy único. Pero también hay que reconocer que hasta esta fecha era la más floja de Spider-Man. En comparación a Spider-Man 1, se quedaba bastante floja. En comparación a Spider-Man 2, un poco floja. Yo la pondría ahí. Aún pondría a Spider-Man 2 por encima. En comparación a Spider-Man 3, muy floja. Y en comparación a las dos de Andrew Garfield, pues estaría... A ver, es más completa y más entretenida en general que The Amazing Spider-Man 1. Porque realmente The Amazing Spider-Man 1 diríamos que es la más básica y más sencilla de todas. Pero sí que estaría muy por debajo The Amazing Spider-Man 2, desde luego. Le tiras un pan al The Amazing 2. Vamos a ver. Vamos, solo por la ambientación musical. Ahora que decimos la ambientación musical, me voy a retractar porque el tema de Electro no es el mejor tema personal de los villanos de Spider-Man. Es el del buitre. El de Electro está muy cerca, pero es el del buitre. Es el del buitre seguro. Ni de coña. Seguro. Ni de coña. Es John Powell. Vamos a ver. Ni de coña. Ni de coña. Vamos, de nada que ver. Pero bueno. No sé si se me está oyendo ahora con el ascensor de fondo. Venga, hijo mío, que ya sabemos que estás homologado. Sí, sí. Bueno. Bueno. El tema. Es muy inferior a The Amazing Spider-Man 2, ya sea por la propia emoción de la película, como por la ambientación musical, como por desarrollo en general de personajes, se ha quedado muy inferior a la anterior. Que esta, realmente solo pasaron tres años y ya la reiniciaron. En plan, a ver, desde ya. Bueno, y Tom Horan ya había iniciado como Spider-Man en Civil War. O sea, realmente dos años después de... Sí, fue seguido. Fue seguido. Porque justamente el No Curve y The Amazing 3 fue en gran parte por haber llegado a ese acuerdo con Marvel para que se le guste M. Claro. No, a ver, también es que el Spider-Man de Andrew Garfield pues tampoco pegaba mucho con los Vengadores, sinceramente. Es como un poco lo que pasó con el Hulk de 2008. Me encanta que se hicieron esa incorporación a la UCM que cogesen un actor nuevo desde cero y hiciesen su planteamiento, su introducción desde cero. Porque el de Andrew Garfield... No ya como personaje que, bueno, que tampoco del todo, pero ya no como eso. La historia que llevaba, las películas que llevaba, no hubiese cuadrado para nada una introducción a los Vengadores. Claro. Iba a decir algo, se me ha olvidado. Vale. ¿Por dónde me he quedado? Ya me he quedado en blanco, tú. En la introducción a la UCM... Ajá. Pasaron dos años desde a mí sin dos. Vale. Me he quedado completamente en blanco, bueno, sigue tú. Vale, voy a seguir, vale. Aquí tenemos la primera película propia, la primera película de verdad del Spider-Man de Tom Holland. Ajá. Y la última película de Spider-Man, en la que en el doblaje de España se dice Spider-Man. Spider-Man. Luego cambiaron a Spider-Man... Bueno, la última Live Action, por lo menos. Luego la cambiaron a Spider-Man, que vamos a ver, esta realmente es una producción... Es Spider-Man. Realmente es Spider-Man, pero es que realmente... Sí, no, pero es que decir Spider-Man es una españolización, por así decirlo. No, no, pero Spider-Man es más en inglés. Claro, pero y está bien, está bien. Porque vamos a ver, hay cosas que son tan icónicas que aunque estén maldichas, son ya una cultura, son ya parte de la cultura del doblaje de España en este caso, que es Spider-Man y, por ejemplo, Superman. Superman, así casi como si llevabas un acento Superman. No Superman, es algo así como Superman. Superman. A ver, si nos seguimos a eso, tanto el nombre de Superman como el de Batman está mal escrito, tendrían que llevar un acento, o sea, un acento en medio igual que Spider-Man. No, pero ya no por cómo se escriban los cuentos a los cómics en inglés, sino por cómo se pronuncia. Y incluso, mira, en Jurassic Park, en la primera, es más, en las tres primeras dicen Jurassic Park. Dicen, bienvenidos a Jurassic Park. No es Jurassic Park, es Jurassic Park. Y eso lo cambiaron a partir de Jurassic World. Pero no es diferente porque no estaba tan inculcada en la cultura del doblaje, es decir, Jurassic. No es lo mismo. Spider-Man es Spider-Man. Y no deberían haberlo cambiado. No sé cómo se pronuncia, no, pero se ha quedado así. Esto es como una mala traducción de un personaje o de un título o de lo que sea. y cuando ya está hecho, no hay que cambiarlo. Vale. Estaba pensando, fíjate que hablamos el otro día del tema de las telarañas y aquí dice que me tiene... Dos horas, se disuelven dos horas. ¿Eh? ¿Se disuelven dos horas? ¿Qué? ¿Que se disuelven las telarañas en dos horas? No, no, no. El tema de las combinaciones de las telarañas que tenemos aquí básicamente a los tres Spiderman, o sea, a los tres tipos de telarañas, básicamente, el que sale de orgánica, el que se las hace artificialmente... El orgánica de este no tiene ninguna. No, 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 no. Vamos a ver, me estoy refiriendo al de... al de joven. Se ha llamado a otro de sus, tío. Sí, todo en la web. El de todo en la web. El que le sale orgánica, Andrew Garcil, el que se las hace artificialmente, que tiene agua mejor luego lo del tema de la electricidad y eso, pero bueno, el que se las hace artificialmente y el que se las hace artificialmente y además tiene no sé cuántas mil mejoras, en plan de no sé cuántas combinaciones. Eso es lo que estaba hablando el otro día de que esos son básicamente los tres tipos de Spiderman que hay en cuanto a los lanzas de las arañas. Tengo que comentar los lanzas de las arañas. Y aquí hay 567 o 566 o algo por siquiera. Ahora mismo me he llegado como mucho con el número. Pero bueno, la inteligencia artificial esta que lleva en el traje, Karen, que es básicamente una nueva Jarvis, una nueva visión, una nueva Voltron, si la queréis ver así. Literal, la ponencia en un cuerpo y sigue igual. Digo yo, ¿cómo se vería? En plan, si... ¿Qué apariencia tendría? Sí. Porque lo de cómo se vería es muy latino. Bueno, tú ya me entiendes. Porque si, por ejemplo, Visión puede adoptar una forma humanoide y Visión era además Jarvis, pero puesto en un cuerpo... Pero puede adoptar una forma humanoide cuando le dan una forma humanoide. Sí, bueno. Pero queda en un cuerpo, claro, claro. Pues imagínate como Lucía, imagínate como una cosa así. Literalmente como hablas con Lucía, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Para qué comentamos lo de las telarañas? Bueno, te abures si te pones a hablar con Siri. Vale. Ahora que comentamos lo de las telarañas. Vale, la característica principal, el eje central de toda esta película no es el buitre, no es el interés amoroso, no es ni siquiera Spider-Man como tal, es el traje. El eje central de esta película es el traje que le da Iron Man en Civil War. Que por cierto, la asistente virtual ya no vuelve a aparecer, ¿no? Y me haré, mejor que no. Karen, hostia, pero quedaba bien, ¿no? Pero realmente sí que aparece en Endgame cuando le dice que vive la matanza instantánea, pero no vuelve a hablar, no es lo mismo. Ya, ya, ya. Se entiende que está ahí en el traje, es parte de la inteligencia artificial del traje, pero no vuelve a comunicarse con él, no vuelve a hablar. No, no, sí, a ver, y luego en No Way Home igual, en plan, usa el traje, y la han eliminado, pobrecilla. Entonces, el eje central es el traje, el traje es súper tecnológico que le da Iron Man, porque vamos a decir que es un personaje, esto va por la realidad que comenté lo que comenté con Amazing sobre todo, es un personaje humilde, es un personaje que podría ser cualquiera y no cualquiera podría tener un traje hipertecnológico con 500 combinaciones de telarañas, infrarrojos, modo de espía y modo de interrogatorio y modo de matanza instantánea. entonces, pero eso lo creo es porque se lo da Iron Man, eso da para así. ¿Qué va a decir? No, tienes, no, no, no tengo ninguna queja con eso, pero esta película entendieron que Spidan no debía ser así y por eso le dieron ese traje exageradamente tecnológico con una inteligencia artificial que lo ayuda y todo y lo guía y por eso la inteligencia artificial no vuelve a salir porque ya no la necesita porque al final, al final de esta película vuelve a ponerse en su propio traje, el traje chapucero que se hizo el mismo porque Iron Man le ha quitado el traje tecnológico y tiene que ser Spiderman por sí mismo con un traje con un traje que no es un traje básicamente de ir o de si no es el traje no soy nada, si no es nada sin él no deberías llevarlo y aquí eso, vuelve a usar su traje ¿Te has dado cuenta de que los tres Spiderman tienen el mismo traje chapuza del principio pero cambiando básicamente los ojos? Sí. Uno que solo se le veía esto el otro que llevaba unas gafas de sol y este que lleva pues esa especie de gafas de... ¿De actuación? No queda... No sé si yo no sé si es eso, tío. Vale, entonces, vale, lo que estoy diciendo es que aquí tiene que volver a usar su traje chapucero ir más lejos de lo que nunca había ido ni siquiera con el tecnológico o subiese un avión o subiese un puntero avión para luchar contra el buitre en el cielo porque eso es lo que significa se despide el maestro ese sacrificio de sí mismo y ese sacrificio emocional de dejar plantada en el baile a la chica que le gusta con lo que quería ir con la que estaba loco por ir y dejarla para ir a detener el buitre que encima su padre sabe que deteniéndolo significa que la perderá eso se despide el maestro es un sacrificio como decía Miguel O'Hara y aquí esta película lo entendieron ¿sabes? En esa película hacerle ese traje hiper tecnológico exageradamente tecnológico que le da Tony Stark entendieron que tenía que servir vamos, la mayoría de personajes empiezan desde cero y van subiendo hacia arriba luego a lo largo de su historia muchas veces vuelven a caer y se vuelven a levantar eso pasó por ejemplo con Topio Maguire empieza su moto más bajo después de perder el tío Ben después de todo eso Sí, sí, ahora que lo has mencionado esa referencia de cuando le quita el traje y está sin ser Spiderman un tiempo y encima está el churro, ¿no? Sí, sí, sí y encima tal cual la misma escena en la clase levantando la mano literalmente se la copiaron de Spiderman 2 calcada la escena tremenda referencia así cuando encima que te les dice debería subirte a un edificio y probar que tan lejos llegan tus tres arañas es que vamos blanco y en botella leche pero lo que está diciendo es que en esta época entendieron eso entendieron que es lo que quería decir que la mayoría de personajes Spiderman por ejemplo empiezan desde cero y van subiendo muchas veces vuelven a caer durante su historia pero en un principio empiezan desde cero y van subiendo Amazing también empieza desde cero y va subiendo Tom Holland o Tom Holland se invirtió eso empieza en lo más alto Tony Stark se lo puso facilísimo se lo puso más fácil que ninguno ese es el motivo casi principal también de que Spiderman sea lo que podríamos entender aparte que es bastante más joven que nosotros de que es un de que necesita una guía en la que necesita un tutor constantemente que luego comentaremos eso y le puedo contar claro esto es lo que yo he mencionado ya muchas veces que es algo que a mí no me convence nada el hecho de que este Spiderman sea tan niño o sea que tiene 15 años es más joven que los demás que es mucho más joven que los demás sí y no porque realmente el de Andrew Garfield que estaba en segundo de la ESO cuando empezó también en Spiderman tenía el 17 a ver si se gradúan luego dos años después es que está un segundo para diferente sería bueno a lo mejor tiene un o dos años más vale pero para el hombre de 15 a 17 hay una diferencia sabes igualmente estamos hablando de un tío que su papi le quita el traje y ya no le toca ser un pringao porque es quien no sabe hacerse el uno el mismo esa opción no se convierte en un pringao cuando le quita el traje se sobrepone aprende a ser Spiderman por sí mismo no por lo que Tony Stark le dio y le facilitó es lo que quiero decir que este Tom Holland empezó en lo más alto empezó con todas las facilidades tecnológicas y de todo tipo gracias a Tony Stark pero cuando eso falla pero cuando se equivoca comete errores en el barco se va boteando el traje y demás y el director le quita el traje se da cuenta bueno deja de ser Spiderman porque entiende que si el traje no es nadie pero cuando la situación lo llama eso cuando debe de tener el árbitre incluso perdiendo su relación con la chica que le gusta vuelve a ser Spiderman y empieza a ser Spiderman por sí mismo empieza lo más alto luego cae y se levanta el solo en esta misma película vale pero es que lo que yo quiero mencionar que se ve muy crío en el sentido de que primero que nada a diferencia de los otros Spiderman y mira que el de joder el de Tobey Maguire el de Tobey Maguire el de Tobey Maguire era muy pringao era muy pringao el tío y aún así se hizo el traje y todo el solo no es verosimil que alguien por su cuenta menos alguien joven sea un traje así de sofisticado no es que su abuela o sea su tía le enseña a coser sí eso sí pero no es verosimil que esa es otra aquí la tía no pinta nada que sea tan joven literalmente que tiene una cuarenta y pico cincuenta y pocos no hombre es una tía May diferente es su tía no su abuela también una tía tiene una edad que parecía una madre ¿no? todos estamos acostumbrados a la tía May a la tía May a un de Amazing Spiderman era más joven y bueno ahí se pasaba pero es que coño es que aquí ya ya la próxima que tendrá 20 años no me jodas no me jodas se deja entrecaer un poquito el tema del tío Ben ¿no? ahora vamos a comentar eso porque se genteaba bastante al tío Ben en Homecoming y en Frank at Home y dice no puedo hacerle eso con todo lo que ha pasado se entiende se sobreentendía en ese momento que hablaba del amor del tío Ben que había sido hace hace poco hace unos meses porque es cuando le pico la araña entonces hacía unos meses hacía un año máximo no, no creo que tanto por eso unos meses es muy reciente entonces bueno en Civil War no decía que teníamos que poder ser hace un par de meses o algo así puede ser no me acuerdo dos meses más ponle cuatro meses entonces vale entonces aquí se genteaba ahí al tío Ben y en Frank at Home no se llega a mencionar pero en su momento se dijo fuera de la película en prensa y demás que el maletín de Peter la maleta de Peter que se lleva a Europa era del tío Ben lo que pasa es que no termina de cuadrar eso en la película porque al final la tía May le dice felizmente y tú maletas ah, explotaron como si no importase nada y la necesidad del tío Ben importaría vale entonces yo creo que eso yo creo que empezaron con la idea de mantener al tío Ben aunque no lo hubiese sacado pero ya lo fueron dejando y al final yo creo que es muy evidente que este Peter nunca ha tenido un tío Ben a pesar de lo que diga aquí vale porque la muerte la muerte de la tía May le afecta como si fuese la primera vez que le pasa algo así no en ningún momento dice o piensa no ves que diga primero el tío Ben y ahora la tía May algo así y luego también cuando tú tonteas con Tony Stark en esas escenas ¿qué película era? en Civil War ¿la tía May dices? en Civil War sí en Civil War en Civil War seguro sí bueno puede ser luego tontea con Happy otra cosa que básicamente no me gustaba bueno sigue sin gustarme es que en esta película a Peter te lo presentan como un torpe todo el rato eso sí todo el rato de principio a fin y vale que en ciertas escenas en plan que está empezando son los poderes está descubriendo su nuevo traje que te lo presenten como que pues tiene fallos como que es torpe ¿no? como por ejemplo cuando el de Tobey Maguire se la pegaba contra los edificios vale pero toda la película tío toda la puta película que vale que luego estaba en el de Andrew Garfield que desde el principio ya era el puto amo ¿sabes? es que eso obviamente iba en monopatín en monopatín es la clave y zan en monopatín es la clave y zan pero bueno ese desde el principio ya era el puto amo ¿vale? pero bueno quitando eso aquí lo han hecho todo al contrario o sea aquí es tonto del to para siempre como diría José Mota o sea es que se la lleva pegando literalmente desde que empieza la película hasta que se acaba la película se la pega con todo y es como no sabes decirle a la inteligencia artificial ponme la telaraña de siempre y punto que es como cuando vas a pedir un café en un bar y dices lo de siempre pues ya está lo mismo ¿no? entonces coño no era tan complicado hostia es más no podía usar sus lanzadas de redes de siempre si tan complicado leer a un manejar esos digo yo los tendría también ¿no? sí pero creo que es pero bajo la línea de lo que comentaba se siente que sin el traje y sin esa super tecnología no será capaz de hacerlo se ha puesto todo en estas tan fácil que en ese momento se acostumbra muy rápido a usar a Karen y el traje super tecnológico y todas esas facilidades para ver lo que están diciendo escanear el tal el rastreador y tal se acostumbra muy rápido a esa facilidad y se siente que no es capaz de hacerlo sin eso y es lo que dice a Tony Stark vale eso que tiene que aprender después esa escena es muy buena esa escena cuando se levanta de los escombros es muy buena cuando chile y suplica como un niño es muy buena que por cierto esa escena luego le hicieron una referencia en el videojuego de de Spiderman que salió el año siguiente el de Playstation 4 salió el año siguiente y hay una escena que es literalmente un calco de esa de la máscara entre el agua eso es el problema de los jóvenes no 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 una escena en la que también se está levantando de unos escombros así pero ahí están rescatando a unas personas pero bueno eso y luego también le hacen otra referencia con el tema de las mochilas que en el videojuego básicamente hay como una especie de misión secundaria en la que tú tienes que básicamente encontrar todas las mochilas que has ido dejando por la ciudad y aquí pues como vemos ha perdido ya 5 mochilas que por cierto que lento es para cambiarse me cago en la puta o sea los anteriores Spiderman eran literalmente como Superman que aparecían en un segundo y al segundo siguiente ya estaban cambiados y este se tira en media hora en un callejón en el que literalmente tenía la puerta a pocos metros y podía pasar cualquiera y mirarlo es como no sabes una vuelta a la esquina y te cambias ahí si nos metemos con eso no hay por donde coger ninguna de las transgresiones ninguna que puedan hacer no hay por donde coger que Spiderman salga de su casa de un piso normal de una ventana no hay por donde coger que salga y entre todos los días básicamente y que nadie lo vea de forma de coger eso pero hay que darlo por hecho hay que dar por hecho que cuando Spiderman se va columpiendo por los edificios o está sentado en una cornisa o entra por su ventana desde la terra araña hay que dar por hecho que nadie lo puede ver a ver pero es que realmente nadie en una escena se muestra que realmente entre a su casa con el traje de Spiderman cuando lo pilla a Ned no, no, no digo en los otros Spiderman no, se ve como por ejemplo de Tobey Maguire en Spiderman 3 cuando está con Mary Jane cuando le dice lo de la se pone su traje y coge y salta de su ventana y entendemos que no es la primera vez que lo hace nadie lo ha visto nunca imposible imposible en Nueva York imposible imposible que nadie haya visto que Spiderman sale de esa ventana es lo que dije yo que si esto fuera 2024 a los 5 minutos yo te estaría enfocando en Twitter ¿por qué? ¿por qué estaría enfocando? es la cultura de las fungas de Twitter vamos a ver que tiene que haber eso con la ventana te grabarían y te fundarían en Twitter bueno, vale no te sabes la cultura de las fungas de Twitter te pongo hasta por respirar sí, sí vale eso también está un tanto exagerado tú escribes un tuit en Twitter que ponga me he creado una cuenta nueva hola a todos y ya te está ahí insultando hijos de puta como que hola a todos y qué pasa con las mujeres y con las mujeres inclusive vale esos son tontos exagerados literalmente Twitter es así ahí está un vídeo parodia de Twitter que luego te lo paso vale, vale sí, sí no, no he jurado que Twitter es así mucho peor pero bueno bueno Twitter X se llama ahora ahora son los X literalmente vale el interés amoroso Liv Adams o Liv Tunes como se llama esta versión nunca me ha convencido sí que me convence no, no el concepto de Liz como tal nunca me ha convencido esta versión de Liz me convence la versión de Liz mira la serie espectacular es la mejor obra de Spiderman junto con la trilogía de Sam Raimi podría decir así de entrada fácilmente que la serie espectacular es la mejor obra que se ha hecho de Spiderman audiovisual pero el personaje pero bueno el personaje de Liz sí que tiene nuevas funciones sí que está bien construida pero ese personaje nunca me gustó nunca me gustó y aquí no, es que me encante pero esta versión de Liz me gusta bastante me cae bien y es buen interés amoroso pero es un interés amoroso de una película y que estaba claro que pretendía durar una película y no pretendía durar más es el primer interés pero no pegaban juntos es el primer por eso, por eso no acabaron juntos ¿vale? no como Deadpool y Logan y prefirieron poner y prefirieron poner a una MJ a la que le cambiaron el nombre pero igualmente le pusieron MJ Michelle Jones o sea, ya me dirás tú pero Watson esa misma es el mismo personaje es la misma persona pero en otra una variante claro sí así es bueno bueno es como la sirenita no la sirenita literalmente la sirenita que va a ser pelirroja ¿sabes? acabo siendo negra y ves la película y queda perfecto queda perfecto que sea negra queda perfecto ¿lo has visto? para la próxima tendremos que la pareja de la de Mike Morales sea un tío negro africano ahora sí que nos van a fumar ahora sí que nos van a fumar me la suda decirlo en internet ¿sabes? porque me la suda decirlo en internet porque estos vídeos no los monetizamos no es como que ganamos pasta por ello me da igual si YouTube dice es que nunca nos han puesto ninguna queja ni nada nunca nos han puesto ningún comentario los pongo yo a todos no, no, no digo YouTube que no nos ha puesto ninguna queja nunca nos han puesto ninguna queja ni nada por comentarios ni nos han borrado un vídeo por regreso ni nada entonces no, pero ya no digo eso digo a ver tampoco es así pero bueno libertad de expresión y las cosas como son Disney hace bueno Disney y Sony en este caso hacen lo que les sale de los cojones con muchos personajes y es así es así pero bueno sí ya terminado vale a ver eso vale Liz Liz es es a ver no hay que hacer una mezcla ni mucho menos pero está como en un punto intermedio de lo que era Mary Jane para Top of the Wild y Ray Wen para Andy Barfield porque por una parte tienes ese rollo de vamos a llamarlo ese estereotipo estadounidense de chica popular del instituto y por otra la deja plantada igual que Gwen siempre una esa y dos es así más inteligente más estudiosa más tal con lo de caldón académico entonces está ahí como en un punto intermedio entre Mary Jane y Gwen y es bastante diferente a la Liz Adams de la serie espectacular que que sí que que sí que era ese rollo de chica popular del instituto pero pero no no era estudiosa ni mucho menos por lo menos no hasta que Peter empezó a ayudarla y es cuando ella se interesa en Peter y es cuando eso estaba bien hecho pero ese personaje nunca me gustó no me gustó nada y otro personaje que no me gusta nada de esto que vuelva a salir aquí es Pepper Pepper Potts porque no me gusta nada ese personaje ni como interés amoroso ni como personaje ni como heroína por derecho propio no me gusta nada quizás porque no has visto Iron Man 3 tengo que ver Iron Man 3 ahí se desarrolla bastante mejor una película de desarrollo de personajes pero eso que te he dicho hoy mismo en el cartel Iron Man como personaje individual me gusta bastante poco es muy mecánico con los Vengadores y eso muy bien el actor es mecánico literalmente no 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 por eso lo digo con los Vengadores el actor es muy bueno es muy es gracioso pero con los Vengadores una película entera de Iron Man solo como protagonista se me hace muy pesada Iron Man 1 se me hizo muy pesada Iron Man 2 la misma de la viuda negra ¿es la Iron Man 1? si si me dice la segunda vale la primera la segunda sobrelleve mejor por el centro de la viuda negra y en la tercera Iron Man prácticamente no sale joder no no es que es una peli de toni star por eso te lo digo que Iron Man sale en tres estrellas contadas esa es una peli más de desarrollos no te esperes ver muchas acciones en esa película porque no la tiene no no ya he visto lo de mandarina así que bueno salvo el final y poco más pero bueno me traigo de estripar ya que has mencionado Iron Man hay un fallo y todos lo sabemos el tema de la armadura la Mark 42 en el avión todos sabemos cómo acaba la Mark 42 en Iron Man 3 que le dice Jarvis por favor vuela el Mark 42 así tal cual se lo dice y explota en sus narices cómo cojones me estás diciendo que ahora hay aquí un nuevo Mark 42 cuando realmente ese es el prototipo de la Mark 42 ese era no tenía otra hizo otra después no porque además la que está llevando la gris es la Mark 43 o sea de que le servía entonces llevar otra Mark 42 ahí cuando además la origina refuerzos como cuando llamó todos los extrajes en Iron Man 3 cuanto más ardua tenga mejor pero vamos a ver los destruye todos al final todos quedan destruidos al final incluyendo la Mark 42 y es como sale además un casco que es el que coge el tío este el de el buitre un poco de respeto por el buitre si sale un casco que cojones es ese casco de donde cojones se lo ha sacado o sea un casco de Iron Man que jodias mira mira puede incluso ser algo casi decorativo como lo del rector este de la prueba de Thor que Thor tiene el corazón eso en su momento era útil pero luego se lo dejó ahí casi como pisapapeles ese casco puede ser lo mismo que goño tiene el Mark 42 en una vitrina es que lo mismo como recuerdo casi podría ser así perfectamente si tengo que hacer esa armadura hizo otra porque le gustaba esa armadura y hizo otra para luego usarla y usarle Mark 43 en esta película pero a lo mejor a lo mejor ni es funcional a lo mejor la hizo de recuerdo oye le gustaba esa armadura se lo pasó muy bien haciéndola yo que sé sobra el tiempo y el dinero a Thoristark así que bueno no sé si la gris era exactamente el 43 o el 43 era la que salió en la era de Ultron creo que era la de la de Ultron ahora que lo estoy recordando pero bueno igual hizo más armaduras a partir de ahí no tiene sentido que vuelva a hacer la 42 si además nunca la volvió a usar en fin da igual yo lo veo como un error lo mires por donde lo mires que por cierto mencionan sutilmente a la Hulkbuster si si verdad la cazahulk como lo llaman la cazadora de Hulk o algo así un cinturón de Thor un cinturón mágico de Thor no sé un cinturón mágico de Thor para llevar el martillo de colgante no no es para eso que se podría usar de 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 importante el buitre de esta película es el más débil de todos no 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 si si seguramente lo es pero es que tiene sentido porque este este spiderman en este momento es con diferencia más débil de todos también si 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 pero pero mira ves esta película es que y ahora ves esta y realmente veis una evolución en el personaje es una evolución en el espion de don Holland y es bastante evidente los que dicen que el personaje es igual al principio de esta que al final de nuevo es una equivocación total es dejarse tan torpe es más maduro sabe sabe trabajar en equipo es más decidido con su relación con MJ con su amigo con su relación con la tía May con al enfrentarse a un villano al confiar en sí mismo y eso se ve eso se explora sobre todo con misterio a la segunda pero pero hay una diferencia enorme hay una diferencia ya ya no tenía incluso incluso antes de que muera la tía May que es su su evento su evento canónico diría Miguel O'Hara su su punto clave incluso antes de que el duende verde maté a la tía May hay una diferencia muy grande de madurez en el Spiderman como por ejemplo cuando tiene el electro en el bosque o cuando se enfrenta realmente pero bueno pero en esa escena o cuando se enfrenta a un autobús o tal en el puente se ve una diferencia muy grande de madurez de esta de Homecoming allí la descripción de Tom Holland sí que evoluciona mira las dos películas seguidas y te das cuenta rápidamente y mucha gente dice que este filmán no evoluciona y eso no es verdad llegando a Will Home siendo aún un crío que vale que ha mejorado muchas cosas pero es que sigue necesitando una figura materna pero es que en No Will Home él se va a ir a la universidad es en el punto básicamente que estaban Tobey Maguire y Andrew Garfield en su primera máximo en su segunda película ese es más joven ha tardado más en llegar al mismo punto que estaban los demás al llegar a ese punto de edad y de madurez también y de experiencia eso es comprensible aún así los otros dos Spiderman se sacaban mucho mejor las que se habían sido solos o sea no necesitaban de que viniese papi a socorrerlos en un momento a ver en No Will Home tampoco en gran medida porque tiene ahí a Doctor Strange pero luego él mismo derrota a Doctor Strange y lo deja aparte él mismo decide dar ese paso de ayudar a los villanos le sale como le sale pero por culpa del duende no él mismo no decide dar ese paso él mismo es convencido por los otros dos Spiderman y por sus amigos que estaban ahí mucho antes no no mucho antes de que aparezcan los otros dos Spiderman él se enfrenta a Doctor Strange para evitar que mate a los villanos y que los envuelvan y que los envuelvan a la casa bueno es que iba a mandar otra vez para casa cuando ven la tía May pero eso es ya después el evento clave que es la tía May eso es cuando está furioso cuando está culpándose a sí mismo que si lo hubieran dejado solo la habría cagado te misma sí sí pero pero sí pero pero no fue culpa suya fue cosa del duende no es lo mismo bueno te lo paso vale entonces a ver a ver entonces vale que iba a decir que iba a decir que iba a decir el duende no el duende no el buitre el buitre vale no tiene la mejor banda sonora sí es mejor que la deletro ni de coña eletro es muy buena muy buena es más icónica mucho mejor ambientada y mucho más emotiva y mucho más de todo o sea eletro no tiene nada no te digo toda la película te digo la de eletro en concreto la canción de eletro sigue siendo mucho mejor vamos y aún por encima de esta te pondría también a la música del duende junior sí sí se supone también mira yo pondría buitre, eletro y el duende junior bueno yo pondría eletro sin duda la primera y más porque la ambientación musical de toda la película es increíble vamos muy superior a cualquier otra película de spiderman pero ya por el tema principal la primera sin duda luego pondría la del duende junior vas a llorar vas a llorar ah no es mi política bueno y después casi que te pondría hay que hacer no sé si son de estas cosas y después casi que te pondría la del lagarto por encima de esta la del lagarto tiene de música propia tiene algún tema muy corto pero tiene un tema real la del lagarto o la del duende no sé si la del duende o de octopus pero salía en en no voy a joder octopus tiene que tener una banda o una propia bueno a ver vale el buitere no lo hemos comentado vale el buitere como usted se llama el actor eeeh Michael Keaton Michael Keaton vale Michael Keaton es un gran actor y se nota es batman no no eso voy Michael Keaton nunca ha sido batman para mí esa película es más la película de batman del 89 es buena no es culpa del actor no es culpa del actor no es culpa del actor para nada lo hace bien es un actorazo pero no le pega ser batman físicamente la cara que tiene su forma de interpretarlo no le pega a nada este lo hizo muy bien si si pero pero ya muchos años después digo en la del 89 en la del 89 también te doy cuenta que es una época era una época si era que el cine de superhéroes no tenía ni el presupuesto vamos ni por asom el presupuesto que se exponga ahora porque no era un cine que triunfase en el exceso que estaba en superman batman nada más digo que no sé no sé cómo físicamente por las las facciones que tiene no le veo cara de batman no se parece a batman no le veo no 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 se parece a batman todos los batman son muy distintos entre ellos si los cómics incluso los primeros cómics y no tienen no se parecen nada y el problema ya no es la cara del actor parece más el clásico el clásico batman que es más un como decirlo un detective no 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 el batman ya retirado coño eso es la de flash hablando en la de flash no 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 en la de flash no o sea había una serie que era de el tono del cabello oscuro no era una de batman que era tipo iron man que era el hijo si me equivoco si lo de batman 1099 algo así batman del futuro algo así creo que sea esa es reyante esa es buena la serie es buena y realmente ahí aparecía ya como un batman más maestro más pues eso más luke skywalker está vale pero vamos a decir a los de batman a ver Michael Keaton aquí se luce Michael Keaton le pegan mejor estos papeles esos papeles así de queda mejor de villano si queda mejor de villano estos papeles de villano de incluso de mala persona dal tipo eso y el buitre beteljuice y y alguno más que ahora mismo no no sé Michael Keaton no salía bueno yo lo caigo bueno vale eh vale entonces vale aquí se luce Michael Keaton el actor está elegido perfectamente y eso que no se parece tampoco en nada a los rasgos que en principio debería tener el buitre que es una nariz más 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 larga más curvada como un pico de un buitre o de una rapaz que es como por ejemplo salía en la de espectacular el personaje del buitre en realidad el personaje del buitre casi siempre me ha gustado como el primer villano o uno de los primeros villanos para el espíritu porque es uno de los más débiles en la serie espectacular también es uno de los primeros villanos y no el primer villano que se enfrenta que luego le hicieron un una parodia en la serie de Invencible eh si del buitre le hicieron una parodia con un personaje que aparece eh contra contra un superhéroe de los que se ha asesinado por por un imán un personaje que se llama eh inmortal creo que se llamaba bueno en fin aparece ahí una especie de buitre super raro eh literalmente aparece en un segundo lo coge el otro y lo lanza al espacio y a tomar por culo o sea ni un segundo eh literalmente vale mira Invencible Omniman acompañada para memes y para poco más la seguís muy buena eh a ver la seguís muy buena y tiene y tiene muchos toques de Spider-Man Homecoming para ver una serie de animación de superhéroes ahora mismo me veo la de Harley Quinn pero bueno eh vale 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 eso vale el buitre el buitre es que ni en el diseño del traje las alas sí las alas me gustan mucho son un poco muy mecánicas esas hélices así eso no lo tenía ninguna versión pero se entiende también que este buitre tiene una tecnología más casi más semifera esa tecnología que han podido robar de los Chitauri y demás luego en la película de Morbius aparece otra vez ahora nos comentamos eso nos comentamos eso entonces es la tecnología que ha podido robar de los Chitauri y demás y combinándola con la humana entonces se entiende que es una tecnología más un poco más a mí eso me raya mucho o sea cómo que han podido robar de los Chitauri y demás estaban ahí los Vengadores Shield compañía no sé qué historias cómo coño se dejan que les roben la tecnología es como que van a ir ahora cuatro chatarrilos a los Reyes y te roban la tecnología sí ¿lo has visto? Marvel señores Marvel bueno sí vale eso entonces eso el diseño de las alas me gusta mucho eso de las turbinas no lo tenía las otras versiones pero el diseño de las alas me gusta mucho el diseño del cuerpo digamos con las patas la la chaqueta esta con así como si fueran plumas de un buitre eso está muy bien la máscara no entiendo por qué decirlo así es funciona es amenazante con sus ojos así verdes y sin verle a la cara es amenazante pero no se parece en nada ni creo que ni pretenderá parecerse pero no se parece en nada a la cabeza de un buitre también es que aquí ha pasado un poco como lo que pasó con Rino y es que lo han hecho mecánico y el buitre no sé si el original pero sí que han habido muchas versiones del buitre que eran orgánicas eran una transformación así si vamos te lo recordar en no sé si era en no sé si era Ultimate Spearman o en en Ultimate todo es orgánico incluso en el verde se hace un monstruo gigante sí no sé si era Ultimate Spearman o en o en espectacular Spearman no me acuerdo cuál era de las dos que que aparecía así o sea en plan era orgánico básicamente y en más versiones que ha salido también chino orgánico pero bueno entonces vale entonces el buitre como villano es un buen villano es un muy buen villano aquí y si va teniendo esas interacciones fugaces con Spiderman construyendo el punto clave al final que se descubre que es el padre de Liz es una casualidad enorme inversible totalmente pero viéndolo en la película queda muy bien queda muy bien y está muy bien está muy bien esa escena poscréditos que hinteaba el retorno del buitre acompañado por Scorpio y algunos más seguramente aquí volvía otra vez a meter un salí sutilmente a los seis iniestros y otra vez se quedó en nada que se ha quedado en nada y no creo que vaya a continuar mira pero realmente a la tercera fue la vencida literalmente sí sí pero realmente a ver realmente en esa escena no se termina de quedar muy claro nunca ha estado muy claro si le miente a Scorpio para que no mate a Peter o porque lo quiere matar él yo casi interpreto que es porque no quiere que mate a Peter o que lo ha salvado y cuando lo salva le da una mirada así una expresión como de sorprenderse de que ha decidido salvarlo y puede ser que le ha agradecido yo creo que lo tiraría más por ahí vale pero vamos a ver lo de lo que hicieron Morbius no tiene sentido no hay por dónde cogerlo el hechizo de Doctor Strange no funcionaba así no giraba en torno a eso no hay por dónde ya no solo eso sino que también después cuando el hechizo se cerró se quedó ahí en el mundo parece que sí no tiene sentido no sé que lo explique lo que haya explicado en la película de No Way Home todos volvían a su universo respectivo no tiene ningún sentido porque además el hechizo era que fuesen al revés entonces no hay por dónde no hay por dónde cogerlo a no ser que le quieran buscar una explicación un tanto rebuscada como que con el buitre funcionó diferente porque fue el primer villano que descubrió la identidad de Spiderman pero eso es muy rebuscado no porque realmente ese sería el duende si tenemos en cuenta no, no en el UCM la identidad de Spiderman de Tom Holland pero y que tenía eso que ver nada por eso digo que se ha buscado entonces si a no sé creo que en el buitre casi la escena de Morbius no tiene sentido no hay por dónde cogerla pero no tiene sentido no lo tiene pero tal como fueron las cosas tal como han acabado siendo las cosas prefiero que el buitre acabe este neurioso de Morbius que en el UCM porque en el UCM el buitre no va a hacer nada más por lo menos no de momento a no ser que usen Spiderman 4 que la verdad es que sería una gran idea ahora que ahora que les pidan de Tom Holland las intenciones que están haciendo es reunir a unos nuevos seis siniestros que es lo que está a ver joder Morbius el buitre no, no, no pero en Sony no digo en el UCM con Tom Holland no, no, no ahora están haciendo los de Sony sí digo aparte de eso digo por ejemplo de cara a Spiderman 4 con de Tom Holland ahora que Tom Holland ya ha tenido su trilogía ahora que ya ha tenido su historia magna de los seis siniestros de la historia multiversal con los otros dos Spiderman de Amazing y de Toby yo creo que sería un gran momento para retomar esa trama perdida con el buitre en la que el buitre vuelve no necesariamente como villano principal seguramente no pero con el buitre vuelve y tiene que afrontar eso tiene que afrontar si lo perdonó si no si Liz está dispuesta a perdonarlo que no creo porque en Hay una revista en la que ella dice que es un mentiroso Peter ahora que sabe quién es ¿no lo dice eso? no cuando lo persigue Doctor Strange en un kiosco hay una revista que sale en la portada y dice Peter Spiderman es un mentiroso porque a ella no le contó que a Spiderman no le dijo nada y por su culpa su padre está a la cárcel entonces la verdad es que viéndolo así es muy triste que Spiderman de Tom Holland con todas sus buenas intenciones le haya hecho tanto daño y le haya arruinado la vida básicamente a la chica que le importaba tanto que no es culpa suya que era el padre el que el que el que el que si le vale si mi empresa de huenga acaba muerta pero bueno no, no, no pero no digo eso hombre no digo eso no digo eso no, no no digo eso mira, mira hacia ella hacia ella Gwen no le no le echa ninguna culpa a Andrew Garfield una porque se muere y dos porque no se la echaría él se culpa a sí mismo pero por ejemplo en el caso de Tom Holland que ella lo esté culpando y luego de no lo vaya a perdonar por algo que él siempre intentó hacerlo correcto y siempre intentó hacerlo correcto para todos y para ella es bastante triste yo creo que habla de cara a Spiderman 4 más que un historia multiversal y más que volver en MJ que parece que es lo que quieren yo creo que Spiderman 4 quedaría bien sería un buen momento para con otras tramas que queden bien sería un momento para el retorno del buitre y posiblemente el retorno de Liz no necesariamente como interés amoroso ni mucho menos solamente para digamos para que Peter intente disculparse una vez más solamente para eso pues que ya no se acuerda es verdad es verdad el buitre tampoco el buitre tampoco no estaba en ese mundo ya no digo si estuviese para hacer Spiderman 4 pues sí que se acordaría de él no estaba en ese mundo no estaba en ese mundo en ese momento no pero el hechizo de todo es strange solo afectaba a los que estaban en la tierra y en esa tierra y en ese momento ya bueno 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 vale se me está cayendo mi idea para Spiderman 4 pero sería muy bueno los guardianes de la galaxia se tendrían que seguir acordando de él Capitán de Marvel también yo creo que se refiere a un multiverso entero no solo el mundo solo a la tierra dice mundo cuando lo haces el chito dice que todo el mundo cuando se dice todo el mundo no significa necesariamente todo este planeta significa todo el mundo toda la gente todo el universo yo creo que lo haces solo mediante todo el universo no tenía ningún sentido no tenía ningún sentido primero porque no creo que Doctor Strange realmente pueda modificar todo el universo entero solo primero no modificarlo modificarlo como tal no pero lanzar un hechizo a todo el multiverso a todo el universo podría ser todo el multiverso todo el multiverso no pero cerrar ese universo yo creo que se refiere a todo el mundo porque realmente solo lo saben en la tierra o sea no tiene ningún sentido de que no lo lance a todo el universo es verdad solo lo saben en la tierra ¿en qué sentido tendría ponerle la memoria a todo el universo? no tiene ningún sentido porque hay gente que también lo sabe fuera de la tierra ¿quién? ¿todo el Marvel? ¿y para qué? ¿para qué le ponen la memoria a ellos? no, no, no para qué dice el mundo para qué para qué para qué a ver realmente no, realmente viendo y entendiendo lo así el hechizo de Doctor Strange a ver es una exageración y plantea muchas cosas pero realmente entendiendo así el hechizo de Doctor Strange afectaba a todo el multiverso porque él no está borrando la memoria de la gente de la tierra está borrando la memoria de la gente de todo el multiverso para que olviden que Peter Parker es Spider-Man y no vayan al UCM no porque por esa lógica entonces MJ del universo de Toby lo olvidaría también eso digo eso digo que por eso plantearía bastante cosas y no cual yo creo que dice solo el mundo especificándose a la tierra de ese mismo momento y ya está es que tiene que ver con que vengan de tus universos pues porque se ve que el hechizo se le va de las manos empieza a crear las líneas temporales y sin querer posar de las puertas tienen bastante que explicar sobre eso no lo rebusques tampoco mucho si es que no tiene mucho sentido tampoco vale entonces eso entonces yo creo que para la próxima es lo que decía que ahora que están intentando rengir a unos nuevos y siniestros que teníamos teníamos ¿teníamos ya 5? a ver bueno sí teníamos ¿de Sony? si contamos a Scorpio serían 5 ¿no? a ver tenemos a mira Venom se supone que no va a volver ya después de esta tercera bueno lo dejamos a Venom en Standby pero estarían Craven Rino Buitre Scorpio y Morbius justo 6 bueno sería un casino villana 6 justos serían pero a que Spiderman se van a enfrentar a Madame Web pero a que Spiderman se van a enfrentar a Madame Web y las chicas claro hay eso que quería mencionar que mencionan sutilmente a Maez Morales indirectamente y si fuesen 2 contra 6 la cosa ya cambiaría que a ver sería que están en desventaja evidentemente si habéis visto el videojuego de Spiderman de Play 4 ya habéis la tremenda paliza que le pegaran los 6 siniestros a Spiderman que luego dicen que le han roto 17 huesos o por ahí creo que eran no me acuerdo cuántos eran pero vamos una burrada le pegan tal paliza que es que lo dejan cago en el suelo y pisado como una mosca y encima luego lo coge el Doctor Octopus y lo lanza de un edificio a las moscas no se despisa 1, 2 no, no, no es que literalmente no sé que me lo estoy inventando 2 2 vale, 2 pero aquí aunque se menciona Maez Morales no significa necesariamente que bueno, puede existir Maez Morales en UCM pero no significa que vaya a tener poderes que yo sigo diciendo que pegaría mucho más con con el Dende Warfield pero bueno si lo quieren meter aquí para hacer futuras entregas pues tampoco lo vería mal porque además ahora este Spiderman ha perdido a sus amigos ¿sabes? o sea en Nowy Home los pierde y ahora pues como que se va a tener que buscar una nueva vida por así decirlo si se da la casualidad de que pongamos que ahora en esta nueva universidad de la que va a estar lo conoce podría ser sí, sí podría ser quedaría bien quedaría incluso bien porque sí así daríamos ese paso de Peter Parker a Maez Morales de una forma natural cuando Peter Parker ya ha tenido su tecnología claro por eso que yo digo que aquí es cuando ya empieza realmente a ser Spiderman aquí ya empieza a ser como como el como por ejemplo ¿qué te digo? como el como el Bully McWare en el Spiderman 2 básicamente aquí ya empieza a ser Spiderman ¿sabes? está básicamente en ese punto claro por eso cuando entra a la universidad claro eso que te he dicho antes vale y es lo que te digo que no cuadra que ya le pusieran un Maez Morales tan rápido porque Maez Morales siempre ha sido como el sucesor muchas veces incluso cuando Spiderman ha muerto también es que han pasado unos años desde Nuevo y Jovem y Sr. Lucena han pasado los mismos años han pasado mínimo tres o cuatro años igual no hemos podido ver aún un Spiderman realmente hecho y de hecho que tú digas ya está listo para ser tener un sucesor ya claro que eso le pega mucho más al de al de pero bueno vamos finalizando por aquí no sé si hay algo más por comentar ya me mostré una hora sí a ver el cambio de amigo de Harry Osborn a Ned queda bien queda bien porque así nos evitamos lo de Harry Osborn porque Harry Osborn es inherente a Norman Osborn Oscorp y el duende y si no pensaba ni por ahí estuvo bien ese cambio de mejor amigo ah mira dos cosas esta película tiene dos grandes detallazos inherentes a cualquier película de Spiderman que es una Spiderman en un monumento icónico de Nueva York o de Estados Unidos en su defecto aquí en el monumento a Washington pero no era miedo eso que hizo un edificio y luego para montarse un avión no lo he usado porque ahí porque ahí es cuando empieza a ser Spiderman por sí mismo esa escena del avión es un acierto es un acierto porque claro lo piensas y dices eso es muy obvio pero claro cómo hacerlo qué situación tan rebuscada plantear para que eso fuese así y lo solucionamos bastante bien porque el buitre era un villano es el villano que se merece que Spiderman lo enfrente en un avión el buitre es el villano que debe enfrentarse en el cielo y esa estenga en medio de la torre cuando se cae el sensor y casi se le cae el liso otra vez eso digo vale eso digo es penoso que esto está siendo un novato y es mejor que Androgar si no me jodas si si esa escena icónica en un monumento icónico de Estados Unidos y esa escena en la que la chica cae la coge y encima está al revés y dice bésala esa escena esa referencia a Tobey Maguire en Spiderman 1 en Spiderman 3 cuando le gritan todos que la bese bueno sí eso sí pero lo del beso al revés todo viene de la 1 todo viene de la 1 bueno que a ver en Spiderman 3 también es un beso al revés pero bueno pero venía de la 1 lo vamos a ir dejando por aquí valoraciones sin más que decir claro no 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 valoraciones a ver la película es buena es entretenida pero me parece la más floja de todas las que hemos visto hasta ahora y digo de las que hemos visto hasta ahora porque ya veréis que Farron Home me parece sin duda la más floja de todas más por el tema de los gormitis esos que es que no hay por dónde cogerlos vale pero bueno ya la comentaremos dentro de una semana que es cuando bueno poco más de una semana que es cuando cuando sale la película y poco más de dos saldrá la siguiente o sea en plan las próximas dos semanas ya se finquita esta trilogía yo a esta le voy a dar entre cuatro y cuatro estrellas y media no sé si darle las cuatro estrellas y media pero en valoración le daría estaría entre un 7.000 y un 8 vale porque porque la considero bastante inferior a Spider-Man 1 algo inferior a Spider-Man 2 como he dicho muy inferior a Spider-Man 3 algo inferior también sin Spider-Man 1 y muy inferior también a también sin Spider-Man 2 es buena es entretenida de hecho es más entretenida como tal que también sin Spider-Man 1 porque es una película como tal más plana más básica más de todo de hecho pues diría que es eso la más plana de todas las películas de Spider-Man 1 no tiene mucho misterio tampoco pero en general me parece mejor película esta es más entretenida pero es que claro el hecho de que Peter Parker necesite todo el rato una figura paterna de que sea un tonto toda la película que se la pega con todo no no me convence tanto pero me gusta o sea el actor lo hace muy bien creo que para el UCM la verdad pues no pueden haber elegido un mejor actor sinceramente y de hecho aquí solo tenía 20 años cuando hice esta película ¿sí? ¿20? ¿por qué estaba? 6 y creo que 20 20 iba por ahí no sé o no sé si tenía 20 aquí o en Civil War no me acuerdo igual es Civil War no lo sé pero bueno 5 20 20 y pocos pero si vamos que tenía toda la cara de Grío más pequeño que nosotros era seguro en fin le voy a dar pues eso más 4 estrellas más o menos y de valoración vale voy a dejar el 8 no le voy a dar 4 estrellas 4 y media y un 8 y medio un 8 y medio vale se va a quedar el 4 pero bueno lo he dicho lo dejamos por aquí la semana que viene tendremos bueno la semana que viene no sé si la veremos como tal el fin de la semana que viene o el lunes que viene o el lunes siguiente no lo sé cuando se pueda un comentario más entre medias creo que tenemos la película del robot no sé si ya cortinaremos ya cortinaremos bueno por ahí va pero bueno un comentario más la escena del barco no tiene ningún sentido ay sí mira menos mal que lo has dicho vamos a ver está todo el mundo emperrao con que este Spiderman es el más fuerte físicamente porque es que si levanta el barco no sé qué mierda no levanta el barco en ningún puto momento no levanta el barco lo sujeta vale pero es que no es lo mismo vale que el barco tenga muchas toneladas pero no lo frena de ninguna forma como hace el Spiderman de Tobey Maguire ni lo levanta como tal como cuando levantó en Civil War el camión ni todas esas mierdas no simplemente evita que se separe o sea realmente el barco no estaba cayendo hacia ningún lado ni se estaba hundiendo solo se estaba separando eso es lo que estoy diciendo eso no tiene sentido si un barco se partiese así por la mitad se hundiría no se abrendía así como un melón si si le está entrando agua por abajo a ver si si no porque la propia agua puede hacer que eso suceda o sea imagina recuerda por ejemplo el Titanic que se levantó así y luego se partió pero ya se iba hundiendo aquí no ocurre eso porque aquí llega Iron Man lo vuelve a juntar y el barco va a navegar eso así no es si tú el Titanic en ese momento cuando estaba partiendo así lo juntas no navega se sigue hundiendo aunque esté junto a ver es que aquí se mantenía bastante junto también que puede ser que la zona que estuviesen no fuese de mucha profundidad tampoco luego realmente Tony Stark lo hace bastante rápido lo soluciona todo rápido y encima con las cosas estas que se le pegan al barco que lo empujan para arriba si consigue juntarlo pero como va a evitar que se siga hundiendo porque lo lo suelda si si pero ya le había entrado agua y le había entrado agua desde el casco él no pasa por debajo va a soldarlo tampoco pero a ver lo que hace que el barco se hundan no es como tal que tenga agua sino que la propia presión que ejerce el agua cuando está entrando pero ya había entrado es como cuando metes un cubo debajo del agua ¿sabes? lo que empuja el cubo hacia abajo es el agua entrando pero ya había entrado el agua pero que eso da igual que en el momento que suelda le puedes sostener todo el agua que quieras pero ya no está entrando ya no está haciendo la presión hacia abajo pero tal como estaba separado ya ya debería estar empezando a hundirse o no no estaba realmente muy separado o sea estaba separado por arriba pero por abajo no el agua desde el casco le entra si se ha disparado el agua el tema es que no tiene ningún puto sentido que aquí pueda juntar o simplemente sostener un barco de tantas toneladas o sea ¿desde cuándo tendría que tener literalmente la fuerza de Thor por lo menos? Es muy fuerte cuando quiere ¿pero qué pesa ese barco? ¿más de 200 toneladas? exactamente por ahí literalmente la fuerza de Thor vamos Hulk en Avengers aún le costó no que le costó un montón pero sí que vamos cuando paró al Leviatán lo desplazó unos cuantos metros para atrás si le buscamos una precisión científica a la fuerza de los superhéroes no acabamos ya lo sé ya lo sé y cuando me entiendo a Tony Stark que dice el Capitán American no te quería hacer daño y una hostia los cojones la hostia y los cojones y eso bueno vale puede ser que realmente no quisiera hacerle daño pero aunque hubiese creído no habría podido no habría podido vale le pego un pofetón y van a no dar morguros me has visto con Bucky o sea el Capitán American tiene una fuerza muy equivalente a la de Bucky con el brazo de metal eso se ve en el solado de invierno a ver Bucky también lleva el suelo por eso eso se ve en el solado de invierno y en Civil War que está ahí forcejeando con Bucky y le cuesta llega Bucky le intenta dar un puñetazo fuerte a Spiderman le para el brazo como quiere y flipa con su brazo de metal y básicamente se cachondea de él vamos a ver como quiere dale por qué vamos a ver sí y tampoco veo a Capitán American ni mucho menos sosteniendo el puente este embarque de los aviones para la palabra y me comparabas antes entre Falcon y el Bucky a ver yo creo que Falcon es mucho más avanzado en todo sí, seguro seguro claro y Falcon no le llega al Capitán América pero el buitres tiene más fuerza la mecánica del buitres es más fuerte que la de Falcon bastante más de las piernas mecánicas las alas son mucho más grandes tiene cuchillas y las alas pero que sean más grandes a ver Falcon por ejemplo es mucho más rápido eso seguro lo domina mejor sí que en el aire estaba pensado para ser un por así decirlo una armadura de carga por así decirlo claro aún así me resulta bastante raro que este buitre se pueda hacer esa armadura de los Chitauri siendo que su armadura es como tal más avanzada que la que se edita en Iron Man 1 pero un poco rayante eso de dónde coño se ha sacado un chatarrero los conocimientos de todo eso pero bueno el otro el gordo me queda bastante bien ese mismo el gordo el gordo el gordo el gordo de la silla esto también es un tío de la silla pero bueno nada gente lo vamos a empezar por aquí ya llevamos una hora madre mía nada más que comentar seguro 100% seguro ¿sabes qué hacen Spiderman y el buitre delante de una pantalla? yo esta vez lo dejaría porque el buitre no toma esto nada porque al final se llevan bien ¿vale? entonces nada 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 no que no no que no bueno gente dale like suscribiros y no sé hago una batata ¿sabes qué? ¿sabes qué? no que no 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 Gracias.